MailChimp es un proveedor de email marketing que te permite crear listas de contactos, capturar los datos de nuevos suscriptores, enviar boletines, crear automatizaciones y lo mejor de todo es que te permite comenzar de forma gratuita. En un video anterior, que te voy a dejar el enlace junto a este video, te mostré cómo abrir tu cuenta, donde encuentras todo dentro de la plataforma y cómo crear una primera plantilla que te sirva después para crear tus boletines de forma más rápida y también para tus automatizaciones. Antes de pasar a precisamente crear estos, debemos abrir una lista, crear nuestra primera lista donde se irán guardando todos nuestros contactos. Así que en el tutorial de hoy te voy a mostrar cómo hacerlo. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. Yo soy Ale de Alecenteno.com y mi misión es que cumplas lo que te propongas con tu negocio o carrera online. Un poco después de que grabé este video, MailChimp lanzó algunos cambios en su branding, así que quizá veas el logo un poco diferente, los tipos de letra y algunos colores. De ahí en fuera todo realmente funciona igual que como te explico en el video. Vamos al tutorial. Me encuentro entonces en el panel principal de MailChimp. Esta es una cuenta nueva totalmente, así que no hay por ahora nada de suscripciones ni audiencia. Vamos apenas a iniciarla. Para crear una lista que es por donde debes iniciar antes de crear tus campañas, cada campaña se refiere a un email que mandas. Vamos a crear una lista. Por default, tu cuenta va a generar una lista con un suscriptor, que eres tú. Pero aquí en Create List, creamos lista. Aquí agregarías el nombre y toda la información correspondiente. Correo al que deben contestar. Nombre. Un recordatorio de por qué se han suscrito a la lista. Este es muy importante. Aquí agregué algo muy simple. Te suscribiste porque quieres estar al tanto de las novedades que tengo, pero debes agregar lo que corresponda. Si se suscribieron para tener información específica sobre cierto producto o servicio, bueno, esto lo agregarías aquí. Si se suscribieron para descargar un lead magnet, un imán de prospectos específico, eso lo pondrías aquí. Scrolleando hacia abajo, puedes habilitar que tengan un doble opt-in. Lo que recomiendo, quizá les cuesta un poco más a tus nuevos suscriptores completar la suscripción, pero por un lado tendrás suscriptores que realmente quieren estar en tu lista porque se toman la molestia de optar dos veces y te evitas que se suscriban boots a tu lista. Entonces tienen que ir a su correo electrónico una vez que se suscriben y ahí confirmar la suscripción. También sugiero que lo actives, sobre todo si te encuentras en países con un reglamento de protección de datos fuerte o tienes suscriptores en países con un reglamento de protección de datos que sea bastante riguroso. Y precisamente hablando de reglamentos de protección de datos, si estás en Europa, en la Unión Europea y o si cuentas con suscriptores de la Unión Europea, sugiero que actives los campos que están precisamente pensados para cumplir con este reglamento. Lo veremos ahorita más adelante. ¿Quieres recibir notificaciones de quién se suscribe, quién se da de baja? Puedes seleccionar, enterarte uno por uno o tener un mail con el resumen de todo tu día y guardamos. Así que se ha creado la lista. Para crear tu formato de suscripción y el resto de los formatos necesarios con la lista, vamos a Sign Up Forms, Form Builder y aquí puedes comenzar a crear tu formato de suscripción. Antes de que crees todo, te sugiero ir a Translate It, el lenguaje por default, cambiarlo al tuyo, Español de México. Entonces ya te da un texto como por default en español. De todas maneras, está bueno siempre revisarlo. Por ejemplo, si quieres hablarle de tú a tus suscriptores, cambiar esto y guardar. Ahora sí, vamos a Build It. Aquí puedes cambiar este texto o agregar una imagen. Yo ya tengo imágenes en esta cuenta. Pero este tamaño en Canva, en el formato encabezado para correo electrónico, este tamaño te sirve. Puedes agregar aquí un mensaje como gracias por tu confianza, deja tus datos, etcétera, etcétera. Dependerá, dependerá del estilo de tu marca o de lo que debas poner aquí. Para cambiar, que no diga email address, sino que sea correo electrónico, lo pones aquí. Lo que te van a dejar ahí es el email, entonces este no lo muevas, de hecho no te deja. Es un campo requerido, sí, es la información mínima que necesitas para estar en contacto. Aquí si quisieras ponerle un texto como aquí va tu correo, pues lo agregas ahí, no me parece necesario. Guardar campo. ¿Viste? Ya se cambió esto. Ahora quiero cambiar este formato. Yo lo selecciono y aquí lo cambiaría a nombre. Decide si es un cambio requerido o no debido a los reglamentos de protección de datos de algunos lugares que señalan que debes solicitar la información exclusivamente necesaria para el tipo de intercambio que se hará, en este caso la suscripción a un boletín, etcétera. El nombre no es verdaderamente necesario, entonces yo lo dejaría sin marcar, pero depende de ti. Guardamos. Por ende, el apellido no es necesario. Vamos a quitarlo. Depende de lo que necesites para tu negocio. En este caso no hace falta. Quitamos este campo. No, me gusta que el nombre quede primero. Este lo quitamos. Tampoco el número de teléfono. Ahora, aquí viene lo interesante. Permisos de promoción. Aquí viene que, como el texto por default y las opciones, es que pueden preferir recibir noticias de ti por correo directo, correo electrónico, publicidad en línea. Como no es el caso de esta cuenta que estoy creando, solamente se va a comunicar vía correo electrónico. Voy a quitar estas opciones, pero todavía vamos a hacer algo más además. Más además. Ahora, en este caso, no hay un gancho de suscriptores todavía. Esta marca no tiene un gancho de suscripción, pero digamos que está ofreciendo una guía de fotografía o algo así en intercambio por el correo electrónico. El reglamento de protección de datos, que entró en vigor en mayo, dice que, digamos, se suscriben a tu lista por un gancho de suscripción, entonces no puedes pasarlos a tu gran lista, a tu gran base de datos para seguirles mandando correos de tu boletín, porque realmente no se suscribieron al boletín. Entonces, aquí es donde debes señalar que harás promociones que no son exclusivas o de ese formato que descargaron o de que no solamente son contenidos gratuitos. Entonces, aclarar que vas a utilizar su correo para enviarles más información que no solo es aquello justo por lo que se suscribieron. Ya sea un gancho, un imán de prospectos, ya sea tu boletín, si hacia los que se registran para tu boletín, después quieres mandarles un correo ofreciendo tus servicios o productos, debes indicarlo aquí y ellos deben darte permiso de recibir estos tipos de correo promocional. Si no te dan el permiso, no puedes mandárselos. Revisa las leyes de protección de datos de tu país. Yo no soy asesor legal, pero te informo un poquito cómo funciona y tengo un par de blog posts al respecto en mi blog. Así que esta parte la voy a utilizar para indicar precisamente eso. Tu información será utilizada para enviarte boletines de correo electrónico con noticias, promociones y oportunidades de colaborar. Aquí voy a cambiarlo por sí, de manera que puedan hacer un check en esa casilla. Esto se va a cambiar a sí y a quien te ponga sí le envías todo tipo de correos y a quien no lo seleccione le envías correos específicamente relacionados a aquello por lo que se suscribió. Si quisieras que forzosamente marcaran una casilla, digamos que aquí le agregas que sí, que tienen que forzosamente poner que sí, tendrías que dar la opción a que pongan que no. Entonces añadirías otra opción con un no y ellos podrían entonces decidir un sí o un no. Creo que esto invita más a que te pongan que no. Yo, al menos en mi estrategia, prefiero poner la opción de sí, pero que no sea forzosa a sugerir el no ya en una casilla. Dependerá de lo que requieras tú legalmente y de tu estrategia. Y este espacio indica dónde pueden darse de baja de la lista. Muy importante siempre estar mencionando esto. Y dónde pueden encontrar tu política de privacidad. Sugiero que revises que esté escrito desde tu tono. Por ejemplo, lo mismo, si tú le hablas de tú o de vos a tu suscriptor, corrige, pues esto está en un lenguaje más formal. O por ejemplo, este habla de todos nuestros correos, pero si es una marca personal probablemente quieras decir de todos mis correos. Los guardamos y vamos a diseñarlo. Este primer page, background, es este color de aquí a los lados. Ten a la mano los colores de tu marca para que puedas avanzar más rápido. En body tenemos el color de fondo que voy a dejar blanco. En forms se abren varias opciones. Están los botones, que es el botón de aquí abajo. El botón cuando le pasas por encima. ¿Ves? Al pasar por encima y puedes cambiar el color de la letra por si no se alcanza a leer. Así se ve mejor. Las etiquetas de los campos. El tipo de letra de estas etiquetas. Tamaño. Si se muestra o no se muestra la leyenda de requerido. Y la alineación de la etiqueta de MailChimp. Es el Monkey Rewards. Ese es nuestro formato de suscripción. Para conectarlo con Squarespace, puedes tomar esta URL e incrustarla en un botón. Por ejemplo, aquí, editar, añadir URL, pegamos, aplicamos. Esto es si estás en un plan personal y entonces no puedes conectar directamente con MailChimp. Porque eso es a partir del plan Business. O si por cuestiones de manejar tu lista, prefieres usar el formato de suscripción de MailChimp que usar el formato integrado en Squarespace. De esta forma podrías hacerlo. Guardamos. Y ahora nos lleva aquí al formato de suscripción. Si fueras a conectar directamente tu lista al formato integrado de Squarespace, irías a la gotita para abrir los bloques de construcción. Iríamos a más características, boletín de noticias. Se abre la forma del boletín. Y después de llenar la información correspondiente aquí en almacenamiento, conectar con otros servicios, MailChimp. Es una opción premium a partir del plan Business en adelante. Por eso es que no te lo podía mostrar en la otra cuenta que está en un plan personal. Aquí hacemos clic y abre directamente. Abrimos nuestra cuenta. Elegiríamos la lista que corresponda. Y tendríamos este formato de suscripción creado en Squarespace que dirige a nuestra lista de MailChimp. Para más información sobre Squarespace, te invito a que cheques mi entrenamiento gratuito en alecenteno.com. Este fue solo el formato de suscripción. Para la Sign Up Thank You Page, que viene siendo un aviso de estamos por terminar, pero necesito que confirmes tu suscripción en un correo electrónico que acabo de mandarte. Puedes revisar, corregir el texto en el Translated de este formato. O puedes aquí agregar una URL de una página que tú hayas creado. A mí me gusta crearlas en Squarespace utilizando las páginas de portada. Esta es la que diseñé para esta marca. Así que copio la URL y la pego aquí. El redireccionamiento ha sido guardado. Entonces, cuando después de esta suscripción en el formato original, aparece entonces esta página indicando que ya casi estás suscrito, pero falta confirmar tu suscripción en un mail que acabo de mandarte. A veces se pierde en la bandeja de no deseados y para que esto no pase, agrega a tu dirección de correo, a la lista de contactos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera página que creé en Squarespace para este proceso. Después, vamos al opt-in de confirmación de email. Aquí simplemente sugiero volver a cuidar que el Translated, en Translated, que todos los textos estén al tono de tu marca como los necesitas y bien traducidos, porque luego la traducción automática es un poco extraña. Después, la recaptcha de confirmación. Confirma que eres un humano, confirma la humanidad, revisa también que el texto esté al tono que tú necesitas. Confirmation Thank You Page. Lo mismo, aquí también te da la opción de agregar una página, una URL diferente que yo he creado también usando una página de portada en Squarespace. Entonces, tomo esta URL y la agrego aquí y se guarda. De forma que una vez que fueron al correo que les enviaste, confirmaron la recaptcha que les hace marcar así, no sé, cuadritos donde aparecen flores y lo confirman y todo, les va a aparecer, en lugar de suscripción confirmada y esto que está un poco sencillo, va a aparecer una portada mucho más chula, creo yo, la verdad. Entonces, esto es lo que aparecería. Puedes aquí mismo, por ejemplo, si estuvieras entregando un gancho de suscripción, a lo mejor un PDF descargable o lo que sea, aquí podrías agregar un botoncito donde descarguen este PDF, por ejemplo. O ya puedes mandarlo por correo después. Finalmente, puedes decidir enviar un email de bienvenida final, finalmente al final. Lo mismo, aserciórate de que todos tus textos estén como tú los quieras. Aquí puedes además agregar un poco de más texto, como gracias por suscribirte a la lista, voy a estar enviándote XYZ. Para activarlo, para que este mail se mande, aquí haces clic. Tienes muchas otras cosas que puedes ir personalizando para tu lista. Por ejemplo, el mensaje de cancelar suscripción. Lo mismo, revisar que la traducción esté correcta y adaptada al tono de tu marca. Aquí dice otra vez, sentimos verte partir. Depende si es una marca personal o corporativa. Siento verte partir, etc. Si vas a mandar un mail de despedida, así. O si actualizan los datos de suscripción, entonces también aquí tienes todo lo que podría irse personalizando. Dependerá de los usos que les vayas dando a tus listas, a tus campañas de email marketing. Ahorita hicimos lo básico para que puedas empezar a recolectar emails. Y eso es todo, amigos. Como ves, MailChimp realmente te permite personalizar bastante. Lo importante es que tu lista cumpla con los requerimientos que tengas del reglamento de protección de datos, que realmente estés captando a los suscriptores dentro de una estrategia. Eso es lo que quiero que te preocupe más que realmente el branding en este punto de comenzar a jugar con el email marketing. En un siguiente episodio te voy a mostrar cómo crear tu primera campaña, que las campañas son boletines, emails que mandas a tu lista de contactos de forma regular. Y también cómo puedes crear automatizaciones cuando publique ese video. Voy a volver aquí y voy a dejar el enlace. Así que si te interesan contenidos de este tipo y cómo crear tu plataforma online, suscríbete al canal, dale pulgar arriba si te gustó el video. Y te invito a visitarme en alecenteno.com para que te suscribas ahí a mi boletín. Como regalo de bienvenida, recibirás acceso a la Biblioteca de Recursos para Emprender Online, donde encontrarás guías, checklists y un mini e-book que te acompañarán mientras construyes tu plataforma digital. También puedes seguirme en Instagram, donde te comparto el detrás de cámaras de mi propio negocio online. Me encantará conectar contigo de forma más personal en esta red social. Un fuerte abrazo, nos encontramos muy pronto y recuerda, ser diferente, haz la diferencia.